El exministro Gedel Vieira Lima, durante años hombre de confianza del presidente brasileño Michel Temer, perdió los beneficios de la prisión domiciliaria tras el hallazgo de maletas repletas de dinero en Salvador. El martes pasado se difundieron imágenes de una veintena de maletas y cajas desbordantes de reales y dólares, halladas en un apartamento que, según el propietario, era usado por Vieira Lima. El recuento del dinero, que se hizo con siete máquinas de conteo rápido, demandó 14 horas y arrojó una suma equivalente a más de 16 millones de dólares. Vieira Lima, un importante articulador del PMDB, el partido de Temer, estuvo al frente de la Secretaría de la Presidencia hasta noviembre, cuando renunció tras ser acusado de tráfico de influencias por el entonces ministro de Cultura. Gracias.